A este hombre de libro, diario y revista, no lo veo con una página web, un sitio Facebook o un blog. Pero forzando la imaginación, pensaba que de haber tenido una cuenta Twitter, al fin y al cabo, ¿por qué no? Incluso los cancilleres recurren a esta novedad. El primer mensaje de mi padre hubiera sido, arroba, tiranos temblado. Y hoy, en este día y en este momento, en el que la Cámara de Diputados de Uruguay debe pronunciarse sobre la alunación de la ley de caucidad, nos llegaría de ultratumba un tajante mensaje. Arroba, basta de impunidad, justicia, memoria y verdad. Selmar Miqueli. ¿Qué puedo decir yo de Selmar más de lo que ya se ha dicho? Habría muchísimo, por supuesto. Yo quiero destacar, eso sí, que Selmar en su desarrollo político avanzó y marcó una de esas cosas muy importantes en nuestro país. La fundación fue fundador de la gran fuerza política que hoy gobierna en el Uruguay, el Frente Amplio. El ejercicio de la memoria en este caso es importante cuanto menos por dos motivos. Nos acerca verdad y justicia y especialmente nos permite tomar conciencia del camino recorrido por dos democracias que en mayo del 2011 trabajan codo a codo por el desarrollo y bienestar de sus pueblos. Mientras que en otro mayo, aquel de 1976, grupos de tareas binacionales secuestraban en Buenos Aires a Selmar Miquelini, a Héctor Gutiérrez Ruiz, a William Whitelaw, a Rosario Barredo, a Manuel Libero. Con el asesinato de Selmar Miquelini, senador de la República Oriental del Uruguay y del TOBA Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados, se asesinó también la esperanza del regreso al orden constitucional de nuestro país hermano. Con el crimen de Rosario Barredo, de William Whitelaw y de Manuel Libero, buscaron acallar la búsqueda de justicia social y el deseo de una América diferente. Finalmente, Selmar puede estar contento, un hijo es senador, un hijo es diputado, tiene nietos, el Uruguay es democrático, el presidente es Pepe Mujica. La verdad es que de aquella conversación que yo solo presencié el final, Selmar no fue presidente, pero sus ideas hoy son las que gobiernan la República Oriental del Uruguay. Gracias por ver el video.